Trabajadores organizados para prevenir el robo sorprenden en flagrancia al ladrón que los venía asolando desde hace semanas atrás. Trabajadores de una conocida tienda en la Rafaela en Melgar, así como de otros negocios vecinos, se organizaron desde semanas atrás para hacer rondines de vigilancia en el área donde estacionan sus vehículos, ya que desde tiempo atrás les han estado robando pilas y placas de sus motos y autos. Estamos haciendo rondines en donde nos estacionamos en el centro de trabajo, que es en la quinta entre 5 y 10 y alrededor, la 10 entre 12 y 10. Todo eso estamos haciendo rondines desde hace como dos meses, ¿verdad? O tres, porque nos han estado robando las pilas, las placas, motos, todo, así es. Pero vamos a corroborarlas ahora que ya agarramos al chico. Fue así como la trabajadora explicó que este día prácticamente sorprendieron al ladrón cuando estaba tratando de abrir un capirote de uno de sus autos. Hoy en uno de los rondines, junto con la ayuda de uno de los policías, pues agarramos a alguien tratando de abrir un carro. Sí, y donde siempre les han robado a los compañeros, en el mismo lugar, en frente de las ventanas, ahí están, roba, rompe los capirotes, abre y se lleva la pila. Es lo que hace cuando nosotros regresamos del trabajo, está el capirote abierto y sin pila, ya no podemos movernos. La trabajadora dijo que cada que les han robado, han interpuesto una denuncia, pero hasta la fecha no les resuelven ninguno de los casos, siempre existiendo mil pretextos, pero sin nada positivo a su favor. Sin embargo, dijeron que con esta persona detenida en flagrancia, se espera se haga justicia. Ni una, ni una, claro, claro que sí, de todos los casos. Sí, para que no lo suelten, porque siempre los han agarrado, una compañera de la roba, los pilas infragantes, los han agarrado del carro dentro del bolcho, pero como no se llevó la pila, no llegan a nadie y lo vuelven a soltar. Con imágenes de Eduardo Bacá, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias! ¡Gracias!